J, D, J, D, J, D, B, J, D, J, D, B, J, D, J, D, J, D, B, J, D, J, D, J, D, B, aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Puntialeta, 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 en la J, D, B, se te abren las puertas. Puntialeta, 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 aquí están los peloteros con las cinco herramientas. Puntialeta, 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 puntial ¡Vamos! ¡Joan Ferreira! ¡Eso es, Robert! Siento honesto, si yo no puedo evitar medirlo, ¿qué me ocurre? Por participar. ¡Vamos!